Hola, hola amigos, los prisioneros nos invitaron a hacer su barrio. En la comuna de San Miguel. Sí, una grabación para nosotros como jóvenes y ojalá que les guste y vamos a estar juntos con ellos en el estudio. ¿Qué significa la comuna de San Miguel para ustedes? Bueno, en la comuna donde nacimos primero que nada, a donde el grupo nos tocó nacer en el... Barro Luco. Barro Luco, o sea, totalmente acá en San Miguel. Y significa donde crecimos, la población donde jugamos a la pelota en la calle, como todos los jóvenes. Y donde finalmente nos terminamos conociendo en el liceo y armamos la banda. Los Ángeles Negros se hallaron por acá en su época. Los más grupos, no sé, los que yo no estoy muy conectados con los grupos. Nosotros tocamos, pero nos tocó esa época, pero nosotros al año de estar tocando, ya nos conseguimos un computador. Si quieres que te vaya bien en la música, tienes que dedicarte a la música. Y a lo mejor muchas veces es encontrarte con que todo es un poco difícil. O sea, hacer música no tiene que ver con necesariamente, acá en Chile por lo menos, con ganar plata. Entonces tienes que saber que en alguna de esas te va bien. El escenario para nosotros a veces incluso como, no un trámite, pero casi un trámite. Es el estudio de grabación donde se logran hacer esos objetos que perduran para toda la vida. Y esas cosas que tú las ponías en la intimidad de tu pieza y las escuchas y no sabes si el que está cantando es blanco, es negro, si es hombre, es mujer. Eso yo creo que fue importante para nosotros. Tratar de crear obras que no estuvieran relacionadas a nuestra imagen o a nuestra persona, sino que se pudieran vivir aparte. Muy bien, con grandes personas, un grupo que ha marcado el antes y el después acá en Chile. Y no sé, estamos Miguel, Daniela y esta nota para Rojo, junto a los prisioneros. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video!